Este niño hispano, hijo de inmigrantes mexicanos, se llevó una de las mayores ovaciones durante la marcha por nuestras vidas realizada el último sábado en la capital de Carolina del Norte, como parte del Movimiento Nacional Estudiantil por un control de armas más estricto para prevenir nuevas matanzas en las escuelas. Uriel Pedro Rodríguez tiene solo 12 años y fue el orador más joven y el único hispano en subir al estrado en la esplanada de la legislatura estatal, donde miles de personas se congregaron con el fin de exigir al presidente y al Congreso que tomen acción para prevenir más tiroteos en las escuelas. Un discurso poderoso que incluyó un mensaje en español dirigido a la comunidad hispana, mayoritariamente ausente en la manifestación. Yo sé que como hispanos y como inmigrantes que nuestro miedo se puede sentir más grande y en algunas ocasiones hace que nos quedemos callados, pero hoy los invito a unirse, a luchar y a alzar nuestras voces y a demostrar que la comunidad inmigrante lucha, que resiste y que unidos tenemos un gran poder. Este alumno de la escuela Ligon Magnet Middle School en Rallick dijo que decidió participar inspirado por el poderoso discurso que dio hace unas semanas Emma González, una estudiante latina sobreviviente de la matanza ocurrida en una escuela de Parlan, Florida, el 14 de febrero. Se han muerto demasiados estudiantes y me da miedo que yo sea uno de ellos, entonces quiero que el presidente cambie algo porque esto no puede pasar otra vez. Pero sin duda este niño también fue inspirado por su propia madre, quien es una reconocida activista por los derechos de los inmigrantes en Carolina del Norte. Él está involucrado por los temas de la comunidad inmigrante, por la lucha de la comunidad, entonces él siempre ha estado activo en este tipo de eventos. Y realmente a mí me llena de orgullo el que él se esté involucrando, no porque lo impulsen, sino porque él lo quiere hacer. Carmen Rodríguez no cabía de la emoción después de escuchar a su hijo dar un mensaje tan poderoso a su corta edad y en representación de la comunidad inmigrante. Muy emocionada, nerviosa, sé que el mensaje de él por ser un joven hispano, hijo de inmigrantes, era muy fuerte y muy importante el día de hoy, por los millones de estudiantes que hay hispanos en el país. Este niño de origen inmigrante que sueña con ser abogado y quizás político, también dejó un mensaje a los políticos de hoy de cara al futuro. Recuerden, mi generación va a votar muy pronto, mis amigos, mis compañeros de clases vamos a votar y nunca olvidaremos lo que ustedes han hecho. Desde Carolina del Norte, reportando para Mundo Hispánico, Eloy Tupayachi. Mundo Hispánico